La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiere dar la gran vida ya, ¿no es cierto? ¿Es el vuelo o no? ¿Por eso que yo no invito? ¿De las 11 en total? Puede ser, ¿no? Debe estar en KLM trabajando Quería averiguarme de vida Que la idea ¡Uf! ¡Está bien! ¡Uf! ¡Ya está por la charchera! ¡Tengo un banana me lo recibe! ¡No sé qué banana me lo saca! ¡No sé qué banana me lo saca! ¿Qué tiene Salomón? ¿Tiene hambre? Mira, ahora recién está filmando A ver, digan de nuevo, tengo hambre Tengo hambre ¿Qué tiene Salomón? Mucha hambre Ya, vayan a comprar algo ¿Te tengo celular? Sí Tengo una of those Tengo la otra Estaba muy emocionada. 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 de afuera, la Ceci, mira ahí, uuuh, chiquelata, que no mire, ay, esto se puede aquí, papi, se pueden abrir esto, no, mira la Ceci, que emocionante, ahí está mirando ya, uuuh, es que le ponen esto para el ruido, para que no se quiebre con los, con la partida de los motores, el profesor va ahí también, ya va entrando la Ceci, la profesora ya pasó, ya, ahí va entrando, ahí va entrando, sí, la Ceci está todavía en la puerta, ahí se le ve la barca, y el piloto, mira, está ahí dentro el piloto, en la cabina, sacó la mano para afuera, ay, Dios mío, mi corazón, ya va entrando el piloto, mira las guaguitas que van ahí, mira, el Memo y Claudio viajan bastante hoy, y ya contemos, 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 el despegue, el despegue, el avión es Charlie Juliet Whisky, y la Ana Cordero subió ya, mira ahí se van, se van, lo va remolcando, las turbinas ya van, las turbinas ya van, y los mozos hacen el ruido, ¿Qué emoción se sentirá en la niñita? Allá va, allá va, mira. Allá se fue, se fue ya. Allá va, allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Qué bonito, ¿eh? Allá va. 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 Mamita dice... No, 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 no. ¿Puedes ir más, no? Beso, beso. ¡Pega! No, no pega. ¡No! No le besan nada. Beso, beso, beso. ¡Ah, qué rico! Ahí sí. Parece el pibe este. El pibe de chaplino. Ya, bótenlo eso para allá. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Ya te guardo ya. Con esto tengo bastante. Es que los amargué, hice lo que quise. Nos vamos a la casa. Viva. A remoler. Viva, checo. El cambio de temperatura va a ser en la vida. Juan Jesús, dale una galleta. ¿Le doy una galleta? Juan Jesús, hola. ¿Dónde estás, Juan Jesús? ¿Hola? ¿Qué haces por aquí, Juan Jesús? Estás en el Quisco. ¿Hola? ¿Cómo te vas? La Nicole. País, Juanū. ベers, bol. Baile. Bail. Hoy, baile. Hoy estamos al Cumano de Noviembre de 1993. Aquí en el Quisco, en la casa del papá de Daniela. ¿Hola? Hola, Yanjo ¿Ah? ¿Qué pacho? ¡Ah! ¡Con cualquiera! ¡No tiene importancia! ¡Ah! ¡Titín, marín! ¡Bedó pingüé! ¡Atrapa a un vampiro! ¡Nana, ya bájale de espuma a tu chocolate! ¡Tienes que encontrar algo! ¡Oh, si tú lo dices! ¿Podríamos abrir? ¡Jeje! ¡Ay! ¡Creo! Rico, rico el pasto, ¿ah? ¿Hola? Venga Traguemos un huevo duro Rica la casa ¿Quién anda por aquí jadeando? ¡Ah! ¡Ay, Jesús! ¡Pare, mamá! Y acá la voy a poner para que le pierdes la casa ¡Ah, un viejito! ¡Un viejito! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te vas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Vamos para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡No! ¡Para el fondo! ¡Ceci, cuida a su hermanito! ¡Vamos para el fondo! ¡Para la vuelta! ¡No! 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 ¡Está con el fondo! ¿Quedarán huevos duros o no? ¡Sí! ¿No era un caldo? ¡Sí! Y hay bastantes lugares para esconderse aquí, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás con cariño? ¡Ay, Ceci! ¿Te sientes un minuto como un prátano? ¡Aaah! ¡Un dulcecito! ¡Ay, que me pica! ¡La pierna! ¡Venga, Juan Jesús! ¡Cabro! ¡La pierna! ¡Oh, cabro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! No, 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 no. ¿La quiere? ¿La quiere? Déjala, déjala. ¿Quiere la pelota? María Beatriz. ¿Quiere la pelota? ¿La verdad lo quería decir papá? No, 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 no. Voy a buscar más palmera. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Vaya, vaya Ceci! ¡Vaya donde Juan Jesús! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viene tan esforzado! ¡Ay! 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 Mira la cámara. ¿Es un motel? Sí. Es un motel mini pli. ¡Aaah! ¡Chiquisita! ¿Qué pasó? ¡Ya ahora! ¡Chiquisita! 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 ¡No, no! ¡Chiquisita! 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 ¡Salomón! ¡Ahora el sonido un poco! ¡Ya Quiere! ¡Muy María dice que ya ha hecho la saltanista limpara! ¡Dónde se lo mira el regalo que te tengo aquí! ¡Ya! ¡Vaya el sonido! ¡Chiquisita! ¡Chiquisita! ¡Ya! ¡Para que me declara el regalo! ¡Muy Juan Jesús! ¡Cuidado que se acelera mucho la cámara! ¡Se fue Juan Jesús! ¡Vuelta! Toño, ahora un regalo a ti. Te estoy firmando. ¿Cómo salgo? Bien. ¿Me salen los ojos azules o ven? Nada que ver. ¿Tu papi se llama Mario? Sí. ¡Pamá, quiere padre, quiere... ¡Pamá! ¡Me pese la cabeza, po! A mí me encanta salir en televisión. ¿Dientes sanos, peps a ver? ¿Dientes sanos? ¿Dientes sanos? No, no te puedo creer. Ahí está. Está grabando. ¿Ahí está? Se está grabando por el dedo. Se está grabando. Haciendo un 순간 e... Se Haciendo un online. Palinga. Daniela! ¡Ahhh! ¡Vamos aquí! ¡Mira, mira, Dizan! ¡Mira, Dizan! ¿Lo has visto aquí? ¡Ahhh! ¡Ah, es que es un cochino! ¡Ah! ¡Papí! ¡Ah! ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡A la boca no! ¡Caca! 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 Mira, se echó algo a la boca Cecilita ¡Papi! ¡Papi, ¿cuánto lleva? Yo te aviso, aprovecha, pero no lo molestes ¡Papi, ¿cuánto lleva? ¡Falta ya tres minutos! ¡Papi, pero sube tú acá arriba! ¡Viste loco! ¡Bamboleros! ¡Voy a buscar algo en la cocina! ¡Voy a buscar algo en la cocina! ¡Voy a buscar algo en la cocina! ¡Ven, Toño, ven! ¡Ya otra vez agua! ¡Ven, ¡bueno! ¡Está una vacuna! ¡Oye, pero si ya te vayas caído! ¿Está en el mismo colegio? ¿En qué curso estás? ¡Yasmín, ¿en qué curso estás? ¿ Segundo? ¿Cuántos años tienes? ¡No, está comiendo tierra! ¡Fíjate, ocho! ¡Lo cumplió en julio! ¡Juan Jesús, bote eso! ¡Caca! ¡Ay no! ¡No! Para que la firmen con él. Anda feliz, chico. ¡Dame la sentineta! ¡Dame la sentineta! ¡Ay, me da una cuestión! ¡Dame la sentineta en la pierna! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Mami, vine! ¡Ya, cambio! ¡Ahora toca a Juan, a Toñito! ¡No, mami! Te cumplió el tiempo. Mírales, le di una vueltereta ahí. ¡Ay, mucha! Corre con ella Acá, pásamelo, ya se lo tiran a la Ceci Corre, ya mí Míramela Acá Acá Acá, Ceci Ya juró para tirarnos la pelota Acá, la mujer va a ver El sueño es la de Cuidado, acá Acá Si te lo vamos a pasar No Salomón, ya pues Oye, tiene una pelotita para jugar al alto Al alto Ya tirala, tú lo tenés que quemar, ya Toño Ya Ya Lo tenés que quemar Oye, no se acerquen a Salomón, pues A esas piedras, no Daniela, me la fresca María Trina, tiene el Toño Ve aquí, tú me vas a vivir Yo voy a hacer No, yo tengo una pelota, pero aquí que chao, lo coincida, en el Brit ŞiridUp La chica, lo coincida, Nicolás, teσηgame a hacer Ha mato, lo coincida, en elito Martín, 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 y elito Martín, y elito Martín, en elito Martín, en elito Martín, y elito Martín, mente, si lo considero el objetivo ¿Quién es esta? ¡Pásamela, José! ¡Pásamela! ¡Cuídame la aburrita de Pascual! ¡Ay, mira que hay que reconezco! ¡Por, pásamela! ¡La tela! ¡Mira, mira que hay que reconezco! ¡Básame! Yo soy el loco Cristian. ¿Te rico el pan? Sí. ¡Mira! 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 ¡Jajaja! ¿Estabas fijando hace rato? Sí, pues. Ahí voy a ver cómo, ¿cómo? Ahí sí, pues ahí como que te olvidas del resto del mundo. Y te metes como que si no hubiera nada acá a tu alrededor. ¿A dónde vas? ¿Gateando? ¡Gate, gate! ¡Gate, gate, gate! ¿Hola? Rechonchito. ¡Salomón! Buenas noches ¿Cómo le va? Bien, ¿y a usted? ¿Cómo le va? Muy bien Usted acaba de cocinar un exquisito y hermoso pavo Para celebrar Día de Acción de Gracias Y está realmente hermoso Este es el pavo más grande que te ha mandado al pecho a Cecilia Celebramos la cena de Acción de Gracias 7 kilos Vamos a celebrar hoy 25 de noviembre de 1993 Nuestro hogar con nuestros hijos Ya, damos paso a la entrada triunfal del pavo Adelante Juan Jesús, venga Venga, Yonjo Venga, Yonjo Venga Y hablamos ¡Oh, qué lindo el pavo! ¡Bravo! El hermoso pavo cocinado por su madre ¿Me dan guacitos para poner? ¿Es así, Rita? ¿Puede la vela? Pues su madre la que cocinó ¡Esta, porque voy a quemar, pues! Ponelo, María Ahí está ¡Uy, María María, que es crúculosa! ¡Delicioso! ¡Esta belleza! ¡Cayó el Juan Jesús! ¡No, pero está muy barruda! ¡No, no, está muy clemada! ¡Ese es súper bonito! ¡Súper ordenado! ¡Hermoso! ¿Y Juan Jesús, a ver? ¿Cómo estás tú? ¡Cocú! ¿Otoño? Voy a buscar Mira, yo voy a escribir un papel ¿Y le voy a ir a la cámara? Yo tengo que leer Ya ¿Qué pasó, eh? Ya, esto no debe ser para En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Primero, pedir perdón a Dios por nuestros pecados En silencio Ahora, María Beatriz va a leer el Salmo 23 En silencio usted y ella que lea Ya Lea ahí Sí, no va Es mi pastor No Lea bien, Jessica Va María Beatriz Confúndeme, pero no me sé La obra esっていう La obra es La obra es La obra es La obra es Mírala, nos conoce Vaya Es ơi Muy worries Me suena Sí habeas Estaba ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!